En la mañana de este martes se registró un aparatoso accidente de tránsito que cobró la vida de una persona. El trágico desenlace se presentó en la vía que de Zarzal conduce al municipio de Roldanillo, en donde se vieron involucrados un vehículo de transporte público y un tractocamión. El conductor del pequeño automotor fue trasladado a un centro asistencial a donde llegó sin signos vitales. Las causas para establecer responsabilidades en este accidente de tránsito fueron asumidos por las autoridades viales de esa zona.